Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Si has llegado aquí hasta él, en el día de hoy es porque quieres saber más sobre esta batería de iones de litio de la marca EBL que dice tener 600 mAh en su interior. Hoy le vamos a hacer una serie de pruebas para ver, valorar su tensión, su capacidad, sus protecciones, la vamos a someter a varias pruebas, así que no te marches, quédate hasta el final que arrancamos. Muy bien muchachos, pues mira, deciros que yo las he comprado en Amazon, me ha llegado en esta caja sencilla así de cartón, trae cuatro unidades, trae cuatro baterías en su interior, vienen envueltas con un plástico termo-retractil, cada una individualmente, y cuesta el paquete de cuatro pilas, no me acuerdo ahora, entre 14 y 16 euros, aproximadamente, ya os digo que no me acuerdo. Y bueno, yo lo que tengo muchas dudas es sobre su funcionamiento. Vamos a ver, 600 mAh me parecen a día de hoy bastantes mAh para una batería de estas de 9 voltios, que suelen tener, la verdad, muy poquitos miliamperios. Sí tienen la tensión alta, 9 voltios, pero miliamperios suelen flojear. Quiero saber cómo funciona por dentro, no sé si esto es de litio, cuántas celdas traerá, si traerá dos, si trae tres, el sistema de protección que habrá en su interior, en fin, así que las vamos a someter a varias pruebas de capacidad, la conectaremos a la carga electrónica, y por donde voy a empezar va a ser por abrirla. Voy a hacer aquí un pequeño corte a la funda termo-retractil, esta que veis, a la etiqueta, que es plástica, y después con una sierra tipo dremel, le haré un corte por aquí, así alrededor, para poder extraer, para poder abrirla, vamos. Así que venga, voy a arrancar. Mirad, ya vengo aquí con el trabajo hecho. He cortado la funda, como os he comentado, se la sacamos. La funda plástica, y como veis, esto ya tiene un corte aquí todo alrededor, hecha con una especie de dremel, de un taladro pequeño, ¿no? Y la verdad es que sale esto limpiamente. Queda aquí el cubilete este que queda vacío completamente. Os pondré por aquí arriba una serie de fotografías para que veáis en más detalle lo que tengo yo aquí a la mano. Se puede apreciar dos celdas de litio, lo que a mí, pues, no me gusta. Y os voy a decir por qué. Porque se supone que la tensión máxima de cada una de estas celdas, cuando se encuentran cargadas al 100%, debe de rondar aproximadamente los 4,2 voltios. Lo que, si esto está unido en serie, o sea, lo multiplicamos por 2, pues, de 4,2 pasamos a 8,4 voltios, que queda bastante alejado de los 9 voltios que se supone que debería de alcanzar esta pila. Es decir, partimos de 8,4 voltios en su mejor momento. ¿Y por qué digo esto? Porque las pilas de litio, sí, las llevamos cada celda a 4,2 voltios, pero es normal que en cuanto lo quitemos del cargador, la tensión se relaje y en vez de 4,2, pues, se quede en 4,1, 4,12, en fin, que no se queda en 4,2. Es decir, lo veremos más adelante. Nos vamos a quedar con una tensión en la batería, pues, de aproximadamente 8,3, 8,2 voltios, más alejado todavía de los 9 voltios, pero todavía hay más problemas. Y es que en cuanto sometamos a una pequeña carga a la batería, me quiero imaginar, esto son imaginaciones mías, pero casi seguro que va a ocurrir así, me quiero imaginar que en cuanto sometamos alguna carga a la batería, su tensión va a caer, porque lo hacen casi todas las celdas de litio. Su tensión después se estabiliza un poco, pero nos olvidamos de los 4,1 e incluso de los 4 voltios. Enseguida se achica un poco el voltaje. Después sí, empieza a rendir, pero el voltaje lo perdemos, con lo que nos podemos olvidar de, con este tipo de baterías, de tener 9 voltios. Eso nos va a dar muchos problemas. ¿Por qué? Porque yo principalmente he comprado estas pilas para este tipo de sensores de humos, para incendios, ¿no? Que llevan aquí en su interior, como podéis ver aquí ya una pila, en este caso es una pila alcalina de Amazon, le suelo poner la fecha para saber lo que me duran. Pues, ¿por qué digo que podemos tener problemas? Porque este tipo de aparatos te avisa cuando empieza a detectar que la tensión de la batería baja un poco, y te avisa con una alarma, empieza a pitar cada pocos minutos. No pasaría nada si la tensión baja, porque esta pila todavía va a poder dar muchos miliamperios. La batería sí, pero es que este aparato nos va a avisar antes de tiempo con su alarma de baja tensión. O sea, que nos va a complicar un poquito la vida, ¿no? Otro problema, es verdad, que tenemos que ver, es este que ya se me ha dado en más ocasiones. Hay muchas pilas de 9 voltios que sus fabricantes no se ajustan muy bien al tamaño estándar de la pila. Y para conseguir a lo mejor un poquito más de capacidad, hacen esto pues unas décimas de milímetro más grande. ¿Y qué ocurre? Que no entran los habitáculos para las pilas de 9 voltios. Entonces vamos a poder tener... Mira, lo vamos a hacer ahora. Vamos a poder comprobar si nos va a entrar en estos habitáculos que son justos, muy justos. A ver si entra. Sí, sí entra perfectamente. Bueno, pues un problema menos. Sí que nos entra. Ya digo que en el pasado he tenido problemas con algún tipo de batería o pila que no da entrada aquí. Las hacen un pelín más grandes de lo normal. Bueno, ya vemos que ha sonado. Y apartamos esto de aquí. Bueno, os estaba comentando la de tensión, que vamos a tener problemas en más de un aparato por culpa de la tensión, dado que esto no va a alcanzar los 9 voltios. Vemos que aquí en su interior, no sé si se alcanzará a ver... Bueno, os voy a poner las fotos que lo veréis con más detalle. Esto donde han aplicado aquí un circuito protector es justo aquí en la cabecera, justo detrás de los bornes de la batería. Os pondré las fotos, espero que las estéis viendo ya por ahí. Me quiero imaginar que este circuito evitará los cortocircuitos de la batería, evitando cualquier incendio de las celdas, evitará la sobrecarga y, sobre todo, y muy importante, la sobredescarga. Puesto que tenemos este tipo de pilas que hay, por ejemplo, en níquel metal hidruro o níquel cadmio, no importaba que se descargasen de todo. Pero en el caso de las celdas de litio, sí es muy importante que nunca bajen de 3 voltios. Lo ideal sería que no bajasen de 3,3, puesto que con ello se daña la batería. Si la bajamos de 3 voltios, corremos un gravísimo riesgo de quedarnos ya sin la batería, de que quede inutilizada. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que se pueden inflar de gas, se hinchan y cogen presión, y pueden llegar a liberar el gas y con ello poder incendiarse. O sea que necesitamos un circuito regulador que corte la descarga en el momento que llegue a cierta tensión, para evitar todo esto que estoy comentando. Así que vamos a probar todo esto, la capacidad de la batería y si funciona el sistema de corte para evitar la sobredescarga. Venga, arrancamos. Bien, vamos a calcular la capacidad de esta batería. Para ello vamos a utilizar esta carga electrónica, que irá consumiendo poco a poco, al ritmo que yo le marque, los amperios de esta pila, amperios o miliamperios. Esa cantidad la vamos a monitorizar aquí con el fluke, que los va a medir con bastante precisión. Muy bien, y con este multímetro vamos a estar monitorizando la tensión de la batería para ver cómo va, y otra para ver el momento en el que el sistema que tiene la pila en su interior desconecta la batería para evitar una descarga profunda y estropear las celdas de litio que lleva en su interior. Así que venga, arrancamos con la prueba. Recordad que he tardado unos minutos en colocar el cronómetro aquí arriba, por lo tanto al final hay que compensarlo, sobre todo ahora que estamos llegando a las 8 horas y vemos que a los 5,78 voltios que marca el multímetro es cuando el sistema de la batería la desconecta para proteger las celdas. Ahora vamos a ver, ahora enseguida vamos a ver cómo se pone a hacer el multímetro, igual que el fluke que marca prácticamente 0 miliamperios en su circuito. Considero que es una tensión demasiado baja, demasiado baja para las celdas de litio. Aún así todo creo que sufrirá un pequeño daño, por lo que lo mejor es no aprovechar del todo las pilas si fuese posible. Mirad, podéis ver ahora en pantalla también que se está produciendo otro efecto, y es que el sistema de protección de la pila, en cuanto a la química del litio, eleva un poquito la tensión por falta de carga y supera los 6 voltios, vuelve a activar la pila. En el momento en que la vuelve a activar, la carga vuelve a bajar el voltaje y se vuelve a activar otra vez el sistema de protección, hasta que otra vez el voltaje vuelva a elevarse y vuelva a saltar. Así sucesivamente hasta que termine por agotar la pila. Muy bien, hemos procedido a evaluar la capacidad de esta pila mediante el método de descarga con una carga electrónica. Pero ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a evaluar su capacidad, ya que ahora se encuentra completamente descargada, después de haber hecho esta prueba, la vamos a cargar con esta fuente de laboratorio. Esta fuente tiene un sistema de método de carga de baterías que nos va a poder permitir hacer una carga muy lenta, va a tardar varias horas, la vamos a dejar toda la noche. Y al final nos va a decir, la misma fuente de laboratorio, nos va a decir la cantidad de miliamperios que ha conseguido inyectar dentro de la batería. Así que venga, la ponemos en marcha y vemos el resultado. Después de unas largas horas de carga, le he puesto el final de carga a 8,4 voltios. Si son dos celdas, máxima carga a 4,2, pues las dos sumarán 8,4. El final de carga, 8,4 voltios. Le he puesto una carga a 65 miliamperios, pero en realidad no coincide lo que le da la fuente de alimentación. Sería unos 60 miliamperios lo que ha estado absorbiendo la batería. El resultado lo tenemos aquí. Voy a proceder a apagar una de estas luces porque está deslumbrando. Yo creo que bastante. Igual ahora se verá mejor. ¿O no? Pues no lo sé. Vamos a verlo. Mirad, nos dice que una vez finalizada la carga a 8,4, la batería se ha quedado con una tensión de 8,32 en reposo. Y ha cargado 592 miliamperios. 592, o sea, está tremendamente cerca de los 600 miliamperios. Bueno, pues nada, efectuada la prueba. Amigos, como siempre me ocurre, se me está alargando mucho el vídeo y hay que finalizarlo. Podemos concluir que esta pila de la marca EBL de 9 voltios sí llega prácticamente a los 600 miliamperios de capacidad. Estoy seguro de que llega si efectuamos una descarga un poquito más lenta, con menos miliamperios de consumo. Sí puede darlo. O sea, que en este sentido no nos ha engañado el fabricante. Sí nos engaña un poco cuando dice que es de 9 voltios, puesto que en el mejor de los casos solo llegará a 8,4 en el mejor de los casos. Sí lleva una placa que nos va a dar algún tipo de protección, sobre todo contra la descarga. Va a cortar el suministro un poco tarde para mi gusto. Puede dañar, si llegamos al final de la capacidad de la batería, se puede causar un pequeño daño a la batería. O sea, que lo mejor es no exprimirlas del todo. Y el mayor problema que le veo es eso, que no alcance los 9 voltios de tensión y dependiendo del aparato en el que va a funcionar, nos podrá dar algún problemilla o no. Sobre el sistema de protección contra cortocircuitos, deciros que sí lo he probado. He provocado directamente un cortocircuito aquí entre sus bornes y a la pila no le ha pasado absolutamente nada. No he notado que hubiese un consumo muy grande de miliamperios, puesto que la tensión posterior al corto no ha bajado y lo que sí lo he hecho ha sido un cortocircuito breve. No me he atrevido a hacérselo muy prolongado, puesto que no me quiero quedar sin la batería. No sé si realmente la protegerá o no. Pero por lo menos contra cortocircuitos breves sí que ha funcionado. Así que nada más amigos. Bueno, os voy a comentar que os voy a poner algún enlace por aquí arriba en el vídeo a un canal del amigo Gastón, un argentino que tiene un canal aquí en YouTube que trata sobre la iluminación LED y bueno, estoy agradecido de que yo haya aprendido algunas cosas gracias a él, así que por ello ya os digo, os pondré un enlace por si tenéis la curiosidad de visitar su canal. Solicitaros que si me creéis merecedor de ello, os suscribáis al canal, pulséis el like, la campanita. Gracias por acompañarme en este vídeo otra vez y podéis ir en paz. Que tengáis un buen día. Gracias.